Bienvenidos a la provincia de La Lloja, bienvenidos al Superdomo, bienvenidos a la final de la liga argentina femenina de voleibol, bienvenidos al partido que en minutos van a jugar Centro de Educación Física número 5 de la provincia de La Lloja y Estudiantes de La Plata, Jorge Javier Galleguillo, domo repleto, más de 7.500 personas. Todo un récord en esta final que se viene en un ratito entre el CEP número 5, Estudiantes de La Plata. Hace pocos meses tuvimos una final de varones en el Poli Menem, ahora aquí en La Lloja la final de las chicas de la máxima categoría del volei entre las naranjitas y Estudiantes. Sigue ingresando público a este estadio, a este Superdomo para el gran final que se viene 21 y 30. La provincia de La Lloja se viste de fiesta para recibir a la máxima categoría del voleibol. Vamos con los planteles de ambos equipos. Centro de Educación Física número 5, Nicole Pérez con la 1, con la 3, Nadia Soledad Caray, con la 4, María Sol Guevara, con la 5, Agutina Testa, con la 6, Valentina Jull, con la 7, Maya Javier Lomero, con la 9, Laila Aymara Lomero, con la 10, la Capitana Mimi Sosa, con la 11, Keila Ariela Llanos, con la 12, Abril García, con la 13, Celina Brizuela, con la 14, Morena Kaplan, con la 15, Camila Escudero y con la 20, Victoria Caballero, la que dirige el profe Marcelo Fabián Silva. Por Estudiantes de La Plata, Lourdes Ramos con la camiseta número 1, con la 2, Ana Paula Loviedo, con la 3, la Capitana María Núñez, con la 4, Pilar Milillo, con la 5, Yulana Estelato, con la 6, Lourdes Arcucci, con la 7, Valentina Paredes, con la 8, Paloma Yotabul, con la 10, Emilia Balagué, con la 11, Agustina Llomeo, con la 12, Irupé Pietra, con la 14, Camila Ayabañá, con la 17, Selene Martínez Castro, y con la 18, Delfina Brochi, dirigidas por el profe Eduardo Jodíguez. Las autoridades del partido, Jorge. Antonio Burgos Martín, de la provincia de Tucumán, primer árbitro. El segundo árbitro, el señor Fabián Concia, de la provincia de Mendoza. Final inédita en la Liga Argentina. Recordemos que en el primer partido de la serie, el equipo del CEF, Las Naranjitas, vencieron a Estudiantes de La Plata por 3 a 0, con parciales de 17, 25, 14, 25 y 16, 25. Estamos también con la transmisión por Radio Independiente, 99.1, con Franco Omar Eladi, por Fútbol Riojano también, por el canal del Centro 5, Canal 9 de La Rioja, muchas gracias. Gracias a Guillermo Mejías, también a Fernándito Ardiles, a toda la dirección de Canal 9, y por supuesto, por DeportTV, para todo el mundo. El canal de deporte de todos los argentinos va a transmitir y está llevando a todo el país y todo el mundo, esta gran final acá desde la provincia de La Rioja. Aquí les habla Martín Guerrero, acompañado por Jorge Javier Galleguillo, y toda la gente de técnica, que está dirigida por Federico Manguesi, estamos en un superdomo repleto. Fede, mostramos un poco el público que ha venido acá a este superdomo, ubicado en el parque de la ciudad al oeste de la capital de la provincia de La Rioja. Más de 7.500 personas, toda una logística organizada, obviamente, por el Estado de la provincia de La Rioja, por el gobierno de la provincia de La Rioja, que incluye seguridad, transporte, el cuidado de todas las personas que están hoy aquí, en este superdomo, que hoy escribe una página histórica para el deporte femenino, para el deporte en equipo de la provincia de La Rioja, y una final inédita para el voleibol de Argentina. Vamos a ir repasando, Martín, las chicas que van a ingresar a jugar esta gran final, la base del equipo titular, la número 10, una histórica, Mimi Sosa. Nicole Pérez, la número 1, con la número 3, Nadia Garay. Y la número 7, Casbir Romero, con la número 11, Keila Llanos. Y con la número 12, Abril García, más la libro Victoria Caballero. Seguimos en el superdomo, en segundos van a jugar el CF5, las naranjitas, frente a Estudiantes de La Plata, los dos equipos ya clasificados a la Sudamericana. Las iniciales por Estudiantes, la Capitana María Núñez, Lourdes Arcucci, Valentina Paredes Sop, Paloma Yotabul, Emilia Balagué, Agustina Yomeo y Delfina Brocci. Las iniciales que ha elegido el profe Eduardo Jodríguez, que en su cuerpo técnico en esta final tiene a Omar Agustín Beninati, a Diego Fulone, a Claudio Álvarez y a Federico Boyajo. El cuerpo técnico... El cuerpo técnico y vamos al corte del CF. Lucas Carulo, Omar Hernán Daniel Díaz, Víctor Hugo García Casas y Juan Escudero. Vamos a un corte por Deporte B. Se viene la final, se viene el partido en el superdomo. La gran final de la Liga Argentina femenina de voleibol. Volvemos a la provincia de La Rioja, volvemos al superdomo. Segundo partido de la serie, presentación formal de los planteles. Ahí vemos al equipo del CF. Caminan ambos planteles hacia la red. Saludo, obviamente, respetuoso entre las jugadoras. En minutos se viene un partido histórico, Jorge. Ya tenemos, Martín, más de 10.000 personas ingresaron a este estadio superdomo. Muchísimas gente todavía afuera. Cuerpo técnico del profe Marcelo Fabián Silva. Cuerpo técnico del profe Eduardo Rodríguez. Saludo también entre los integrantes. La presentación ahora de las autoridades, Jorge. Segundo árbitro, señor Antonio Burgos, de la provincia de Tucumán. Segundo árbitro, señor Fabián Conchia, de la provincia de Mendoza. La presentación de la dupla de árbitros. Un saludo. Se ha seguido la presentación para esta gran final histórica aquí en La Rioja de Estudiantes. La chica de Estudiantes y también el chef número 5. El chef de gol argentino presenta la formación inicial del club Estudiantes de La Plata. Número 3, capitana del equipo, María Núñez. Número 6, Lourdes Arcucci. Número 7, Valentina Paredes. Número 8, Paloma Routabul. Número 10, Emilia Balagüe. Número 11, Agustina Romeo. Número 18, Delfina Brocchi. Entrenador en jefe, Eduardo Rodríguez. Las iniciales de Estudiantes, lo decíamos, Núñez, Arcucci Paredes, Jotabul, Balague, Jomeo y Brocchi. Se viene el chef. Número 7, presenta la promoción oficial del 0-5 de La Rioja. Explota el domo, la gran Mimi Sosa con la 10. La Tucu, Nicole Pérez. Manos mágicas, Nadia Garay. De Chamical, Provincia de La Rioja, Javir Romero. De Alta, Departamento Belgrano, Provincia de La Rioja, Keila Llanos. De Lincoln, Abuela, la nieta Abril García. Y la Correntina, la liberó, titular, Panterita ella, Vicky Caballero. En segundos, comienza el show. En segundos, comienza esta gran final acá en la provincia de La Rioja. En segundos, el CEF. Estudiantes, por la gloria. ¡Aplausos! ¡Esperamos la orden de Antonio Burgos! Con el saque, el Sef, la pelota en manos de la Olteña, Gisla Llanos, Burgos, que mira, autoriza y va a comenzar el partido, comienza la final, pelota en el aire, Arman para Rotabull, buen bloqueo del Sef. ¡Gasbir Romero en el ataque! La tiene que pasar Estudiantes, ordena Nadia Garay. ¡Ahí! Abren para Estudiantes, manos y afuera, lo festeja Valentina Paredes, el primer punto de esta gran final del segundo partido de la serie, acá, en el Superdomo, es para Estudiantes. Paloma Rotabull. Saque flotado, la deja pasar el Sef, punto para Estudiantes, 2 a 0. Se adelanta en el marcador, en el inicio del partido, el equipo de La Plata. Comienza el público a tomar protagonismo en el Superdomo, punto de Mimi, primer tiempo para la capitana del equipo. Descuenta el Sef, 2 a 1. El partido a favor de Estudiantes. Saque flotado, recepción del Jotabull, la trae Brochi, intenta Jomeo. Se va el ataque de la punta de Estudiantes, empata el partido, el equipo del Sef. Sosa, Brochi, Arman. De nuevo para Jomeo, ahora intentan con Pérez, buena defensa de Brochi. Buscan de nuevo a Jomeo, la punta que la toca sobre el bloqueo. Llega Nadia, Nicole, sobre el bloqueo con el ataque. Jomeo que ha intentado el Rose en el bloqueo, hay punto para Estudiantes. Pasa al frente. El equipo de La Plata por la mínima. Ahora es la capitana con el saque, María Núñez, flotado. Vicky la deja pasar Nadia. Se confiaba en defensa de Estudiantes. Empata el partido al Sef. La experiencia de Nadia Garay para leer la defensa de Estudiantes, dejar pasar esa pelota y sumar el empate para el Sef. De nuevo con Jomeo, toque sobre el bloqueo, llega Javir. Ahora con Keila, la defensa es de Brochi. Toque de Paredes. Intentaba con la diagonal, Valentina Paredes. Se va el ataque de La Platense. Pasa al frente el equipo de la provincia de La Rioja. Auspicia Gobierno de La Rioja. Maya, Javir Lomero. Arman en el primer tiempo para Arcucci. Ahora Balague busca a Jomeo. Toca sobre el doble bloqueo. No llegaba Nicol. Empata Estudiantes. Cuatro iguales. Secretaría de Deportes apoyando a las naranjitas. Comienzo parejo el del segundo partido de esta final inédita. Punto de abril. Pasa al frente el Sef. Comienza a gravitar la central. Que tiene el equipo de la provincia de La Rioja. Mínima diferencia a favor de las naranjitas. Nicol con ese saque flotado. Lo festeja Keila. Punto de bloqueo. Comienza a sacar una luz de ventaja el Sef. Seis a cuatro, dos de diferencia. Primer set acá en el Superdomo en la provincia de La Rioja. Auspicia Federación Riojana de Volai. Nicol Pérez, la tucumana. Yotabull, buscan a Yomeo. Nos pueden en el bloqueo. García Nígaray. Agustina Yomeo. Que suma un punto más. Que baja la diferencia a uno. Con el saque el Romeo. Percepción era de Vicky. Vuelve a buscar a Abril García. Hay punto del Sef. Siete a cinco. Transmisión en vivo. Martín por Canal 9 de La Rioja Radio Independiente. El canal del Centro 5 de Porte B. El canal de todos los argentinos de Porte B. Por nuestro querido Canal 9. Por el aire. Para todos los hogares de nuestra provincia. Hay la invasión de Yotabull. Punto fácil que suma el equipo de la provincia de La Rioja. Saca diferencia de tres. Ganan el primer set. Ocho a cinco. García, la de Dinco, la de la abuela. Yomeo intenta. Paloma, Yotabull. Punto de Abril. De Hasbir. Punto de la Chamicalense. Taque potente. Traza esa diagonal sobre. La defensa del equipo de estudiantes. La diferencia es de cuatro. García con el saque. En la recepción. Yomeo intentaba. Valentina Paredes. Y el SEF comienza a sacar diferencias importantes en el partido. En el parcial. Por eso, Eduardo Rodríguez llama a sus chicas al banco. A auspiciando la transmisión del Vole y la gran final. Gobierno de La Rioja. Federación Riojana de Vole. Secretaría de Deportes. Ministerio de Educación. Canal 9 de La Rioja. Estamos en el segundo partido de esta final inédita que tiene la Liga Argentina Femenina de Vole y el que organiza la Federación del Vole y el Argentino. Va a salir por primera vez un Nobel campeón en esta serie. Que será estudiantes. Será el SEF. La fiesta ahora está acá en La Rioja. En caso de existir un desempate. Se jugará mañana a las 21.30. Intentaban con Paredes. Buena defensa del SEF. Javir otra vez con la diagonal. La tiene que pasar estudiantes. Nadia con el primer tiempo de la Coyentina. Por eso lo festeja Vivi. Por eso explota el Superdomo. 6 de diferencia. 11 a 5. García continúa con el saque. Brocci. Arman. Para. Arcucci. Punto de estudiantes. Secretaría de Deportes. Junto a las naranjitas. Era Emilia Balagué la que compartía la apuesta, que convertía el punto para estudiantes. 11 a 6. 5 de diferencia. Arcucci con el saque. Toque de Meme. Punto, 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 punto. Cuando se encuentran Nadia Garay y Mimi Sosa, aparece la magia en el SEF. Federación Rioscana de Bola. Jomeo. El toque. Era para Jotabul. Sigue en juego. Bueno, había sido la defensa de Mimi. Y cuando usted vea un puño, un antebrazo y una vincha naranja, es porque la gran Mimi Sosa hizo un punto de bloqueo y lo festeja de esa manera. La diferencia es la diferencia que se separa el SEF en el primer set de estudiantes. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Brazo a la frente. Otra vez. Eduardo Rodríguez llama a sus chicas al banco. Ministerio de Educación, Secretaría de Deportes, Federación Riojana de Vole, Gobierno de La Rioja. Estaba auspiciando esta gran final aquí en el Superdomo. Martín, ya superamos 12.000 personas. 12.000 personas en este estadio Superdomo. Sigue ingresando el público, mucha familia. Están disfrutando ya de esta gran final de las chicas del sexto número 5, Estudiante de La Plata. Recordemos que el primer partido se jugó en La Plata. El resultado fue a favor del SEF por 3 a 0 con parciales de 17, 25, 14, 25, 16, 25. En el primer set de aquel partido el SEF logró una máxima de 8 puntos sobre el final del parcial donde lo ganó 25 a 17. Acá estamos en el primer set. Gana. El equipo de las naranjitas por 14 a 16. Vicky Caballero, Nadia Hasbir. Punto. Punto, punto para el SEF. Diferencia ahora de 9 para el equipo que dirige el profe Marcelo Fabián, el negro Silva. ¡Gracias! Nadia Gray flotado. Nos llega en la recepción Estudiantes, pero pueden armar. Para el ataque. Ahora mete la mano Nadia. Arma Vicky. Ataca Javier. Buscan a Jotabull. Pérez. Punto para Estudiantes. Nicol no puede. En el jose. Sobre el bloqueo. Descuenta y sale de la racha negativa. Puede derrotar el equipo de Estudiantes de La Plata. 15 a 7, el primer set. Federación Riojana de Bola y Secretaría de Deportes. Balague con el saque. Con el ataque. Keila Llanos. Arma Balague. Intentaba. Jotabull no llega. Keila. Inteligente Jotabull. Cuando se venía el doble bloqueo del CF. Toque. En el ataque. No llegaba Keila Lolteña. 15 a 7. Balague. La deja pasar Nicol. Suma uno más el CF. 16 a 7. Es el marcador en el primer set. En el segundo partido. de esta final inédita de la Liga Argentina femenina. De voleibol que organiza FEBA. Que se juega en la provincia de La Rioja. En el Superdomo. Que usted lo ve a través de Deporte B. El canal de deporte de todos los argentinos. A través de Canal 9. Lo festeja ahora. La capitana María Núñez. Suma estudiantes. Baja la diferencia 7. Paloma. Jotabull con el saque. Vicky. Nadia. Salta en el segundo. Tiempo. Punto para Nicol. Punto para Tucu Pérez. Muchos saludos. Martín de la provincia de Tucumán. Por Nicol Pérez. Auspicia Federación Riojana de Bolai. Vivi Sosa con el saque. Jotabull en la recepción. Intentaba Romea. Buena defensa de Vivi. Abren para Javir. La pelota sigue en juego. La pasa Estudiante. La pasa Núñez. La capitana. Afloja la Tucu. La trae Brocho. Punto para el CF. Bueno, había sido la intención en defensa de Brochi. Pero el punto terminó a favor del equipo de la provincia de La Ríoja. Vivi Sosa la capitana. La de Irupé. Llega Javir. La tiene que pasar Pérez. No puede. Da en la red. El ataque de Nicol. 18 a 10. A la cancha. Lourdes Ramos. Para hacerse cargo del saque de Estudiantes. El público que comienza a jugar su partido. Lourdes con el saque sobre Keila. Nadie a que busca Nicol. Punto para el CF. Punto para el CF. El profe Silva lo festeja. Diferencia de 9. La máxima ahora del parcial. Vuelve la Capi. Núñez. Núñez se sienta para que pueda ingresar la libro que tiene Eduardo Rodríguez. Estamos al bando de Delcino Arochi. Balaguez que armaba para el Cuchi intentaba ahora Paredes. La pasa Keila. De nuevo Paredes. De nuevo Paredes. Se va a la diagonal. No, hay yo sé. En el bloqueo. Que es lo que reclamaba. La apuesta que tiene el equipo de Estudiantes. La zurda. Valentina Paredes. 19. A 10. De nuevo Ponlatucu. El ataque. Levanta. Balaguez. Llega. Javier. Arman. Para el ataque de Llanos. Estudiantes. Con Yomeo. No, hay toque en el campo del CF. CF ingresa al camino a la recta de los 20. El equipo del CF a 5 del primer parcial. Javier. La Chavicalense. Con el saque. Flotado. Se va. Por línea de fondo. Les cuenta. Estudiantes. Doble cambio para el equipo del Profe Rodríguez. Martínez y Vinillo. A la cancha. Pilar Milillo. Será la encargada. Del saque. Para el equipo. Platense. Que ahí la Nadia. Buena defensa de Orochi. Intenta. Paredes. Ahora. Lo hace. Hasbir. Esa pelota sigue. Llega. Con la defensa. Vicky. Y define. El punto. La Tucu. Nicole Pérez. 22 a 11. A 13. Del parcial. El CEF. Estamos en la provincia de La Rioja. En el Superdomo. A través. De Deporte B. El canal de deporte de todos los argentinos. Segundo partido. De la serie final de esta liga argentina femenina de voleibol. Punto. Para Martínez. Selena Martínez. Descuenta. Estudiantes. Agustina Romeosa. Que de potencia. Punto. Para Estudiantes. Que suma uno más. Que quiere encontrar una reacción en este pasaje del parcial. 22 a 13. El primer set. Acá. En el Superdomo. En el segundo partido. De esta final inédita. Que tendrá nuevo campeón para la liga argentina femenina. Será estudiantes. Será el CEF. Por ahora el equipo de la provincia de La Rioja. Cuando vemos. Una defensa. Espectacular. Javir. No puede. Nicole. Sigue descontando estudiantes. Lo decíamos. Cuando tendrá nuevo campeón. En la máxima categoría. Feba. Será estudiantes. El CEF. Aventaja. El equipo de la provincia de La Rioja. Un punto en la serie. En caso de empatar. Estudiantes. Se jugará el tercer partido. Madrana. Lo festeja. Yota Bull. Aprovecha esa pelota fácil. Y por primera vez. En el set. En el partido. El profe Marcelo Fabián Silva. Llama a sus chicas al banco. Para tratar de ordenar el cierre del parcial. A oficia gobierno de La Rioja. Federación Riojana de Volai. Ministerio de Educación. Secretaría de Deportes. En el primer partido. Jorge. En el primer parcial. La diferencia. Había sido de 8. 25 a 17. Así que. Todavía la historia se repite. De lo que pasó allá en La Plata. Volvemos. Continúa con el saque estudiantes. Agustina Llomeo. Será la encargada. De poner en juego. Esa pelota. Saque de potencia. Ahora sí. La recepción. Es buena de Vicky. Tocan con Keila. La levanta Milillo. Buscan a Jota. Vol. No puede Javir. Se filtraba el doble bloqueo del SEF. Descuenta estudiantes. 22 a 16. Se viene el primer cambio. A la cancha. La Isla Romero. La de Provincia de Buenos Aires. Se queda el saque en la jet de Llomeo. Puede sumar en el SEF. Puede Jotar. 23 a 16. A 12. Del Cierre. El equipo de la provincia de La Rioja. La central. Abril García con el saque. Intentan con Martínez. Hay duelo en la jet. La pide Abril. Buscan a Laila. Buen bloqueo de Martínez. Ahora el toque es de la Tucu. Milillo que arma para Martínez. Y es punto, punto, punto. Punto de Mibí. Para dejar al SEF. Con pelota de set. Para dejar a las naranjitas. A un punto del primer set. García sobre Malague. Levanta Milillo. Intentaba Rota Bull. Inteligente. La punta de Estudiantes. Afloja. El ataque. Filtra sobre el bloqueo. 24 a 16. Ahora. El marcador. Silva. Que le pide a sus jugadoras. Cerrar el parcial. Lourdes Arcucci. Con el saque. Vicky que arma para Laila. Defensa. De Romeo. Vicky Caballero. En la defensa. Ahora para el SEF. Intenta. Pérez. Hay punto. Y set. Para el equipo de la provincia de La Rioja. Gana el primer parcial. 25 a 17. Ya volvemos. Desde el Superdomo. Con este partido. De la serie final. Acá en la provincia de La Rioja. Volvemos a la provincia de La Rioja. Volvemos al segundo partido. De esta serie final. De la liga argentina femenina de voleibol. Que organiza FEBA. Volvemos. A esta final inédita. Acaba de ganar el primer set. El equipo de la provincia de La Rioja. El SEF número 5. Por 25. A 17. ¿Qué dato tenemos hasta este momento, Jorge? En cuanto al público. Que obviamente da Roto Record. Seguramente de cualquier final. Que ha tenido este deporte federado. Más de 11.000 personas. Más de 11.000 personas aquí en el Superdomo. Algo parecido, por supuesto, a grandes convocatorias del deporte riojano. Pero para el voleibol femenino aquí en La Rioja es todo un récord. Más de 11.000 personas. Esplota el voleibol. Se vive el voleibol. A partir de este proyecto que es el Centro de Educación Física número 5. Que es Las Naranjitas. Ha crecido no solo en cuanto a seguidores de este plantel. Sino en cuanto a la práctica también. Así que todo un acierto del gobierno de la provincia. Del Centro de Educación Física número 5. Que pertenece al Ministerio de Educación de acá, de La Rioja. Y obviamente que ahora tiene su punto máximo en cuanto a lo deportivo. Con esta final, con esta posibilidad de escribir esa página histórica. No solo en el deporte de La Rioja. Sino ser uno de los nuevos campeones que va a tener a partir de hoy o de mañana. El voleibol en la Argentina. El equipo para este segundo set. Mimi Sosa, Nicole Pérez, Nadia Garay. Keila Llanos, Jasmir Romero, Abril García. Las chicas para este segundo set. Keila Sneranjitas. La diferencia con las seis iniciales al principio. Para el equipo de estudiantes. La única modificación es que está Selena Martínez. En cancha. La única modificación que decíamos. De las seis iniciales del primer parcial. Emilia Balagui. Emilia Balagui. O Balagui. Con el saque autoriza a Burgos. Segundo set en juego. Se juega la segunda. Segundo partido de semifinal. Y el primer punto es para el CF. Flor Iacobelli. Prensa del CF. Buenas noches. ¿Cómo está Martín? Buenas noches. Acá. Nada. Mucha emoción. Todo un estadio repleto. Y bueno. Y un equipo que sigue firme. Como las Naranjitas. 25 a 17. Nada. Tremendo. Tremendo. Muchas emociones. Mucha gente. Realmente. Mucha alegría. Por seis meses. Seis meses de mucho laburo. Flor. Enseguida seguramente vamos a estar leyendo todos los mensajes del chat. Dale. Sí. Ahí te los busco. Te las encuentro. Muchas gracias Flor. Seguimos en el partido. Lo gana el CF. Dos a cero. Mimi Sosa con el saque. Intentan con Martínez. La defensa. Era de nadie. Intentaba con el pie Mimi. Descuenta el equipo de estudiantes. Se pone de hace dos a uno. En el segundo parcial acá en el domo, en la provincia de La Rioja. A través de Deporte B, el canal de Deporte B, de todos los argentinos. A través de nuestro querido Canal 9. Para toda la provincia por su señal de aire empata. Estudiante dos a dos. No podía. Javier no podía. Con el bloqueo continúa Paloma Yotabul con el saque. Para estudiantes, Nicol, Nadia. Javier que intentaba. Con esa diagonal larga. Jomper el doble bloqueo que le ofrecía Estudiante. Ajustado su sistema defensivo. Ahora el equipo de Eduardo Rodríguez. Nadia con la Tuco. Martínez y Núñez en el doble bloqueo. Punto para Javier que ahora lo festeja. Se filtraba sobre Malagué. El remate de la chamica lense. Tres iguales. El segundo parcial. Jotabul, Malagué. Intentaba. Ahora con Jomeo. No hay Joss en el bloqueo. Punto para el Sefer. Pasa al frente por la mínima. Lo gana 4-3. Con ayuda de la Jett. Suma uno más el Sefer. Suma uno más la chamica lense. Lo gana 5-3. El equipo de Nero Silva intentaba. Javir, la suerte ahora no la ayudó. A la cancha la central Arcuch en Estudiantes. La capitana María Núñez con el saque. Núñez, Vicky. Le pone esa pelota para Carmen. Nadia busca a Javier. La defensa era de Núñez. Jomeo en el ataque. Dan el bloqueo. Sigue en juego. La pelota. Punto para la Tucu. Punto para el Sefer. Diferencia de 2. 6-4. Segundo set. Acá en la provincia de La Rioja. Saque sobre Jotabol. Brochi que busca a Jomeo. Jomeo que intentaba la paralela. No hay toque. Se va el yemate sobre línea de fondo. La diferencia es de 3, Jorge. Auspicia Federación Riojana de Vole y Secretaría de Deportes. Ministerio de Educación. Deja saludos Eber Albornoz y Jorge Luna. Pérez, Jotabol. Malague que toca Sore Martínez. La trae Martínez. Para poner en juego el ataque de Estudiantes. Se va. La intención del Sefer. Ahora lo gana. Por 4 el equipo de la provincia de La Rioja. Pérez, Jotabol. Jotabol de nuevo. Malague. Jomeo. Nadia que busca a Abril. Pierde. En el mano a mano con Jomeo. Hay punto para Estudiantes. Que no quiere salirse del partido. Celene Martínez. La jugadora con la camiseta número 17. La zurda. También ella. Con el saque para Estudiantes. No hay Joss en el ataque de Javir. Suma uno más. Estudiantes de La Plata. El segundo set en La Plata. Fue 25 a 14. Para el Sefer. Con un inicio de 13 a 6. 7 de diferencia para el equipo de Silva. Acá. Todavía. Era 8 a 6. Ahora 9 a 6. Y la diferencia es de 3. Estamos en el segundo set. Estamos en el segundo partido. De esta serie final. De esta final inédita. En la Liga Argentina Femenina de Volleyball. Flor. Martín. Para destacar también todo el proyecto del Centro 5. Con un grupo de reserva de nenas de 10, 11 años. Que estuvieron durante diciembre, enero. Mitad de febrero. También entrenando. Muchas de las chicas están siendo las que alcanzan las pelotas. Son nenas. Si las pueden ver. El proyecto de desarrollo es muy importante. Es el único en el país. Este equipo se destaca por muchísimo laburo. Muchísimo entrenamiento. También destacamos mucho el acompañamiento de todas las bases. que han estado codiéndose con chicas profesionales y trabajando a nivel profesional. Así que, bueno, realmente para destacar. Esto no es casualidad. Llegar acá no es casualidad. Así que hay que valorar eso y respetarlo también de que por fin un equipo de la provincia, de una provincia del interior, como es la Rioja, está en estas instancias finales. Y que va a jugar, en los próximos días, una instancia internacional, la sudamericana, que seguramente estará acompañada por toda una provincia. Y que va a jugar, en los próximos días, la sudamericana. Y que va a jugar, en los próximos días, la sudamericana, que seguramente estará acompañada por toda una provincia del interior. Manos mágicas, Garay, toda la familia de las jugadoras, en la tribuna, toda una provincia en el domo. Es una fiesta, esta liga nacional. Es una fiesta, este segundo punto de la serie. 12 a 7 a favor del CEF. Eduardo Rodríguez, llama a sus chicas al banco. Mandamos saludos también a toda la gente de todas las provincias que está apoyando, que mandan sus saludos y buenas vibras positivas ahí por el canal de YouTube. También estamos con la transmisión para Deporte B. Saludamos a toda la gente de Córdoba, de Lincoln, de San Juan. Están todas las familias ahí que no pudieron estar acá. Así que un saludo a todos. Y a toda la gente que nos ha seguido durante las transmisiones del CEF, durante la Liga Nacional Masculina, que se ha jugado también acá en la provincia de La Rioja. Y que ha permitido el ascenso de la llama masculina para la máxima categoría que tiene este deporte a nivel de Argentina. Así que el gole crece en la provincia de La Rioja. Vamos a tener a los mejores jugadores, a los mejores equipos del país visitando, compitiendo por este hermoso deporte. Volvemos al partido. 12 a 7, 15 de diferencia. Buena defensa de estudiantes. Intenta Paredes. Arman ahora para Nicol. Se va. Ese llemate largo de la Tuku. Baja 4. Estudiantes. La ventaja. Arcucci con el saque. Rodríguez quiere mantener en partido a sus jugadoras. Le da un punto más al CEF. No ha tenido buena efectividad desde el saque. Estudiantes. Vuelve la diferencia de 5. 5. 13 a 8. Ganan las naranjitas en esta segunda serie, en este segundo partido de la serie final. Hay un punto más. Para el equipo naranja. Hoy toda la provincia es naranja. Hoy toda la provincia está a favor del CEF. La pasa la Capi Núñez. Intenta Javier. Buena defensa de estudiantes. Martínez con ese toque flotado sobre el bloqueo. Brochi la pide. Paredes. El ataque de Valentina se queda con el bloqueo del CEF. Diferencia de 7, Jorge. Federación Riojana de Vole, Ministerio de Educación. Gobierno de la Rioja. 15 a 8. Segundo set. Nadia. Mimi. Levanta. Balagué. Intenta. Paredes. De nuevo con la Tucu. Sigue el juego esa pelota. Paredes. Defensa. De Keila no llega. Nadia. Hay punto para estudiantes. Que sale de la racha negativa. Que baja la diferencia a 6 ahora. Emilia Balagué con el saque. Nicole. Arma Jomeo. Intenta Pérez. Ahora lo hace Javier. Lo festeja. La Capi. María Núñez. Suma uno más estudiantes. Está a 5 del CEF. 15 a 10. Durante esta temporada el CEF y estudiantes se enfrentaron en dos oportunidades. Las dos fueron victoria para el equipo de la provincia de La Rioja. La primera en fase regular. La segunda en el partido que jugaron el sábado pasado en La Plata. Y que le permite al centro de educación física número 5 estar un punto arriba en esta serie final. 16 a 10. Sosa. Paredes. Balagué. Ahora sí encuentra el punto Núñez. Puede frotar estudiantes. Valentina Paredes. El saque de Paredes es sobre Pérez. Nadie agarra el cano más sobre Javier. Buena. Es la defensa de Balagué. Martínez. Que la pasa. Vicky que busca nuevamente a Javier. Da en el bloqueo. No llega Selene. Era Balagué la que intentaba la defensa. Hay punto para el CEF. El 17 a 11. Gana el equipo del profe de Marcelo Fabián en el Negro Silva. A la cancha. Paloma. Yolta Bull descansa. Valentina Paredes. Deja saludos Martín. Adrián Maza. Transición por Canal 9. Por el canal del Centro 5. Depor TV. Radio Independiente. También medios el Independiente. Diario Independiente en Pueblo 8 Noticias. Roche en la recepción. Punto de Núñez. Que se ha convertido en la vía de ataque efectivo del equipo de estudiantes. Que le permite seguir sumando a las dirigidas por el profe Eduardo Rodríguez. Rodríguez. La diferencia vuelve a ser de 5. Con el saque la Capi. La decepción era de Vicky Caballero. Intentaba Nicola. Pone en juego Paloma. Intenta Selene. Con el toque. Javir quería sobre el bloqueo. Punto para estudiantes. Punto. De Selene Martínez. Baja la diferencia. Cuatro. Ahora el equipo de La Plata. Se pone en el segundo set. 17 a 13. Martínez. Núñez. Ahora sí es buena la recepción de Vicky. Mejor aún. El toque. De la Tucu. De Nicol Pérez. En la paralela para sumar un punto para el CF. Para dejarlo nuevamente. Cinco puntos arriba. Valga la redundancia. 18 a 13. Lo gana el equipo de Marcelo Fabián. El saque da en la red. Buscan a Selene. La zurda. Intentaba sobre el centro de la defensa del CF. Nuevamente afloja el ataque Martínez. Intenta Keyla. Lo logra. Lo consigue. Mano hacia afuera. 18. 19 a 13. Ahora gana el CF. 6. Es la diferencia. A favor del equipo local. A favor del equipo de la provincia de La Rioja. Paloma Jotabul. Brochi. Intentaba el colchomeo. Casbir sigue siendo el arma ofensiva que tiene el CF. para desequilibrar a estudiantes. Y Pérez que intentaba con esa. Buena defensa de Brochi. Ante esa buena defensa de Brochi. Sigue el punto en juego. Casbir. Jotabul. Palagué. Conjomeo. Punto importante. En el recorrido del parcial. Punto psicológico para el partido. Para el parcial. Que le puede dar a cualquiera. Ese envión a Nilko. Por eso explota el domo. Por eso el CF. Entra a la recta de los 20. Por eso el CF. Está a 5 puntos. De ganar el segundo parcial. Pide un minuto. Eduardo Rodríguez. 20 a 13. Lo decíamos. Estamos acá. En la provincia de La Rioja. En el superdomo. Más de 11.000 personas. Presenciando. Esta histórica final. Modo. Rioja Deporte. Siguiendo la transmisión. También. Los colegas. De Olta. Mucha familia de Olta. Por Keila Llanos. Martín. Y también. La gente del interior. Por Jasmín Romero. La gente del interior. De nuestra provincia. Presentes. Y siguiéndonos a través. De las transmisiones. De Deporte B. El canal de deporte. De todos los argentinos. De nuestro querido. Canal 9. Y de la página oficial del CEF. A través de Internet para todo el mundo. Está presente el presidente de la Federación Argentina. Lo vemos al profe Córdoba Secretario de Deportes. Al ministro de Educación. Ariel Martínez. Autoridades. Que son parte importante. De este proyecto. Que no solo es deportivo. Sino también social. Cultural. Educativo. E incluso. Cuando el público se prende con la ola. Todo es una fiesta acá en el Domo. 21 a 13. Gana el CEF Pérez. Con el saque. Paloma. Rotabull intentaba. Arcucci lo hacía también en el ataque. Buscan a Romeo. La pasa. La punta de Estudiantes. Explota el Domo. Con Abril García. 22 a 13. A cancha. Giuliana Estelato. Con la camiseta número 5. Con el saque. Continúa. La Tucu Pérez. Paloma. Jotabull. Llomeo. Esa pelota sigue en juego. La pasa Abril. Palagué de nuevo. Con Llomeo. No. Hay Jose. Sí. Hay Jose. Burgos. Ve el Jose en el bloqueo. Por eso. Descuenta. Estudiantes. El doble cambio. Con Milillo Lloviedo. Martín lo confirmó. Reiteramos. Nadia Torres. Que el SEF número 5 va a estar jugando en Liga Sudamericana el año que viene. Y a Claude también en la llama masculina. Todo el mejor voleibol sudamericano y nacional continúa en la provincia de La Rioja con este proyecto que se llama Centro de Educación Física número 5. No podía en el ataque el SEF. 22 a 15. Siete la diferencia para el equipo local. Continúa con el saque Pilar Milillo. Se queda en la shed. Nadia la pone en juego. Vicky busca Keila y doble bloqueo. Ahora el intento con Javir. Javir. Keila. Buena defensa de Jotabull. Jomeo en el ataque. Punto para Estudiantes. Punto para el equipo de La Plata. Auspicia Secretaría de Deportes. Ministerio de Educación. Federación Riojana de Bola. Agustina Jomeo. Pieza clave en el ataque. Para Estudiantes le permite mantener la esperanza. Pero Abril García suma uno más. Y deja el SEF a dos del segundo set. A dos del segundo parcial. 23 a 16. Lo ganan las naranjitas. Acá en este repleto. Superdomo. Con toda una provincia. Apoyando. Apoyando. Milillo. Jomeo. No puede. Keila. Punto para Estudiantes. 23 a 17. Agustina Jomeo. Casaca número 11. Intentaba saque de potencia. No baja. La intención se va por línea de fondo. Pelota de 7 para el SEF. 24 a 17. En las manos. De manos mágicas. De Nadia Garay. La armadora. Del SEF. El último punto del parcial. Lo deja pasar. Punto para el SEF. Gana el segundo. Lo gana por 25 a 17. Se pone dos set arriba. En este segundo encuentro de esta serie final de la Liga Argentina Femenina de Volebol. Volvemos en minutos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!